Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a este nuevo entrenamiento de Network Marketing, este entrenamiento de redes de mercadeo principalmente, en donde vamos a aprender un tema bien especial y es ¿por qué las personas no entran a una red de mercadeo? Hoy vamos a hablar de tres razones por las que las personas, a pesar de que se les explica el negocio, en muchas ocasiones no terminan ingresando y digamos que hay muchas más razones adicionales por las que las personas tal vez no toman la decisión de entrar contigo a tu negocio de mercadeo en red, pero estas tres son quizás las más comunes y están divididas en dos grupos. La primera razón es una razón que muchas veces no depende de ti. O sea, tú no la puedes controlar en cierta medida o la puedes controlar de forma indirecta, porque depende más de la persona que está escuchando el proyecto que de quien se lo está mostrando. Pero las otras dos razones, que son el segundo grupo, son netamente responsabilidad de nosotros, es decir, de quienes ofrecemos o mostramos o explicamos el proyecto a los prospectos. Por lo tanto, es muy importante que las conozcas, porque una vez que tú ya las entiendas, vas a identificar si quizás estás fallando en alguna de ellas y a partir de hoy vas a poder corregirla con el fin de que puedas ser más efectivo en tu negocio y que puedas tener muchísimos más socios, muchos más cierres y de esa manera puedas seguir creciendo tu negocio. Entonces, vamos a empezar. Hoy, como les mencioné, vamos a hablar sobre por qué las personas no entran a una red de mercadeo. A una red de mercadeo. Entonces, vamos a hablar de la primera razón. La primera razón por la que las personas no entran a un negocio de redes de mercadeo es básica y exclusivamente porque no entienden el negocio. No entienden el negocio. De hecho, esta es la razón principal por la que la gente no entra a un negocio de mercadeo en red. Porque si las personas entendieran el negocio, sería prácticamente imposible que no lo hicieran, puesto que es el modelo de negocio más brillante que se ha inventado en la historia del capitalismo moderno. Cuando a una persona se le explica de manera correcta lo que por medio de una red de mercadeo puede lograr en su vida, es muy difícil que diga que no. A no ser que no solo no entienda el negocio, sino que quizás no lo quiera entender. Eso ya es otra cosa. Hay personas que sencillamente son bloqueadas. Tal vez tienen un ego un poco alto que les impide ver algo diferente. Se empeñan en tratar de tapar el sol con una mano. A pesar de que les mostramos personas que están teniendo resultados, a pesar de que les mostramos líderes que están ganando mucho dinero, a pesar de que ven fotos de personas que con este negocio están teniendo un estilo de vida increíble, siguen sin querer creer. Y es ahí donde se aplica la frase, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay personas, vuelvo y repito, que por más de que tú te esfuerces en mostrarles la información, por más de que tú les digas, mira, es que tal persona, es que esto, aquello. O incluso, si la persona que tiene resultados eres tú mismo, así les muestres tus propios resultados y te diga, mete el dedo en la llaga, o sea, toca que es verdad, sencillamente pues siguen diciendo que no. Entonces frente a esas personas no podemos hacer mayor cosa. Les echamos la bendición y que algún día la vida los lleve a un punto de abrir su mente y si es así, tomen la decisión de arrancar en el proyecto. Pero hay personas que no es que no quieran ver, sino que sencillamente no entienden. Aún no son conscientes de que por medio de una red de mercadeo las personas podemos crear libertad financiera, ya que si creamos una comunidad de consumidores y distribuidores para una empresa con la que nosotros trabajamos y esas personas siguen comprando y distribuyendo los productos de esa empresa, esa empresa a nosotros, por haberle creado una comunidad de clientes, nos va a seguir pagando ingresos residuales de por vida. Nos pudiéramos ir a pasear un año si quisiéramos, pero si esa comunidad que construimos una vez sigue comprando, a nosotros nos siguen pagando indefinidas veces. Las personas no entienden muchas veces que construir un negocio de redes de mercadeo es muchas veces mejor que un negocio tradicional porque en una red de mercadeo no tenemos costos. En un negocio tradicional sí. En una red de mercadeo no tenemos que pagar empleados. En un negocio tradicional sí. En una red de mercadeo tal vez no tenemos que pagar arriendos, no tenemos que pagar bodegaje, no tenemos que pagar logística, importaciones, transporte, fabricación. En un negocio tradicional sí. Entender ese tipo de cosas nos hace concluir que hacer un negocio de mercadeo en red no es que sea perfecto, sencillamente es mejor. Nos quita muchos dolores de cabeza cuando hablamos o cuando lo comparamos con un emprendimiento tradicional. Entender que un negocio de redes de mercadeo te permite apalancarte en el capital de una empresa, en el trabajo de otras personas, en el conocimiento de gente que sabe más que tú. Es decir, que un modelo de mercadeo en red es el negocio más potente para apalancarnos. Entender ese tipo de cosas pues hace que a la larga nosotros digamos hombre, ¿yo por qué no había iniciado antes en este proyecto? Y las personas que de pronto no entienden el negocio, yo las entiendo porque yo era una persona similar. Yo antes de hacer mercadeo en red tenía muchos paradigmas con la industria, quizás tú también. El común de las personas desafortunadamente está desinformada y se presta a escuchar a personas que tampoco saben, entonces se desinforman entre ellos. El común de las personas piensa que una red de mercadeo es una pirámide o es un negocio que no funciona o es un negocio en donde enredan a la gente o les dicen mentiras, que en muchos casos sí es verdad porque en los negocios de mercadeo en red pues están las oportunidades legales como también las ilegales. Es decir, cuando hay algo bueno siempre le sacan su lado malo. Pero cuando tú encuentras una oportunidad real de mercadeo en red como por ejemplo Gano Excel, que es la que nos compete a muchos de nosotros, pues nos damos cuenta que es un proyecto de negocios fantástico, es increíble, es extraordinario. Ahora, yo personalmente estaba en esa categoría de personas que no creían este modelo de negocio, que no lo entendía, que me parecían farsantes, que sentía yo que lo que me estaban diciendo tal vez no era verdad. ¿Hasta que qué? Hasta que entendí. Cuando yo empecé a entender el negocio me cambió la perspectiva porque el entendimiento nace de la educación. Cuando tú te educas, cuando tú asistes a conferencias, cuando tú estudias realmente la industria, cuando tú te lees libros, cuando tú escuchas audios, cuando tú te empiezas a exponer a la información, empiezas a cambiar la manera de pensar, empiezas a reemplazar ideas incorrectas por ideas correctas. Pero todo tiene que partir de la voluntad de aprender. Si una persona tiene la mente cerrada, por más bueno que sea su profesor o su maestro, sencillamente esa persona no tiene la disposición de aprender. Sin embargo, si una persona dice, yo necesito aprender, yo necesito quitarme la venda, yo necesito entender el negocio, yo me abro a la información, es ahí donde los libros, los audios, las capacitaciones, la información que tú le das a tu prospecto, realmente entra. Este negocio solamente es para personas que están buscando algo diferente, para personas que están de pronto inconformes o que se han preguntado, ¿qué otra alternativa existe además de mi trabajo? Cuando las personas están con hambre, pues es ahí donde se les da comida, es ahí donde se les proporciona la información. Ahora, nosotros podemos trabajar en el ejercicio de hacer entender el negocio. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos volvernos cada vez mejores en la dinámica de transmitir la información. Por ejemplo, cuando yo empecé en el negocio, recuerdo que yo presentaba muy mal el negocio porque yo ni siquiera lo entendía bien. Yo arranqué en las redes de mercadeo, pero apenas estaba aprendiendo. Por lo tanto, las primeras presentaciones que yo hacía no me salían muy bien porque, vuelvo y repito, yo no tenía todavía todo el dominio del tema. Por lo tanto, cuando yo me trataba de hacer entender, la gente no me entendía porque yo tampoco entendía del todo. Entonces, era el tuerto en el país de los ciegos quien reinaba. Es decir, yo medio sabía, pero terminaba comunicando un 30% de lo poco que sabía. Entonces, mi invitado quedaba con menos del 10% de la verdadera información y, por lo tanto, la gente no entendía. Sin embargo, con el tiempo, yo empecé a entender más, yo me empecé a capacitar más, yo empecé a ir a más eventos, yo empecé a leer más libros, yo empecé a escuchar más audios. Y eso hizo que yo aprendiera a hacerlo mejor y cuando les volví a presentar el negocio a muchas de esas personas a las que les presenté al principio, años después, muchos de ellos decían, Juan, yo no te había entendido. O sea, tú no me habías explicado eso. Y yo, pero claro que sí, lo que pasa es que no te lo expliqué bien. ¿Ok? Entonces, cuando tú entiendes bien el negocio, lo haces entender. Cuando tú tienes la información clara, la transmites de forma clara. Y hay muchas personas que dicen, no, es que la gente es muy escéptica con los negocios de redes de mercadeo. La gente puede que sea escéptica, pero la gente no es tonta. Es decir, tú te puedes sentar con una persona que quizás tiene paradigmas con la industria, que quizás no la entiende. Pero, hombre, si tú sí la entiendes, si tú tienes la suficiente postura para mostrarle cómo este proyecto le puede servir a esa persona, créeme que en cuestión de 30, 40, 50 minutos, puede cambiar de opinión. Puede llegar a la conclusión de que él no había entendido. De hecho, a mí me pasa todos los días que le presento el negocio a personas que me dicen, Juan, no pierdas el tiempo conmigo. Yo ya he escuchado ese negocio 8 veces. Y yo le digo, pero no me has escuchado a mí, campeón. Cierra la boca y presta atención. Te voy a explicar realmente lo grande que es esto y de lo que te estás perdiendo. Por eso yo he desarrollado un lema, y es que a la gente no es que no le guste las redes de mercadeo, es que no ha hablado conmigo o contigo. Si tú te profesionalizas, te educas, te capacitas, entiendes bien el negocio y eres consciente de que hoy día todo el mundo allá afuera está buscando cómo pagar sus deudas, cómo ganar más dinero, cómo cumplir sus sueños. Las personas, si tú eres consciente, ya se han dado cuenta de que no pueden depender solamente de un salario. Cuando tú entiendes que las personas están buscando la posibilidad de crear otras fuentes de ingreso, pero no saben cuáles, no saben por dónde, no saben cómo, es ahí donde tú le muestras la oportunidad y le muestras cómo este proyecto encaja en su vida. Recuerda que un negocio de mercadeo en red no es un fin, es un medio para. La gente no quiere hacer una red de mercadeo a no ser que entiendan que una red de mercadeo es el medio que los va a hacer caro, les va a permitir llegar a donde quieren llegar. Me explico, si tú le presentas el negocio a un chico que se acaba de, no sé, que se acaba de inscribir en la universidad, pero no tiene cómo pagar sus semestres, él lo que quiere es estudiar la carrera universitaria, él no quiere hacer una red de mercadeo, pero si tú le muestras cómo por medio de una red de mercadeo él puede capitalizarse para pagar sus semestres universitarios y de esa manera hacer lo que realmente quiere hacer que es estudiar donde está estudiando, pues tal vez ahí sí quisiera hacer una red de mercadeo porque entiende que la red de mercadeo no es el fin, es el medio que le va a permitir lograr el fin que desea. Si tú le presentas el negocio a una persona que tiene un empleo, tal vez esa persona no quiere hacer un negocio de mercadeo en red, a no ser que tú le muestres cómo por medio de una red de mercadeo esa persona en dos, tres años puede estar generando cinco o seis veces más de lo que se gana en su salario actual y tal vez va a poder salirse de ahí para dedicarse a lo que realmente siempre ha querido hacer. O sea, cuando tú le haces entender a las personas la grandeza del negocio y le explicas cómo por medio de este negocio él o ella en un par de años puede lograr lo que siempre ha querido lograr pero que con lo que está haciendo no lo puede hacer, ahí es donde las personas dicen que sí. Entonces, esa es la primera razón por la que las personas no entran a una red de mercadeo y es porque no entienden el negocio, no lo quieren entender o no se lo hicimos entender correctamente. Ahora, la segunda razón, esta depende un poco más de nosotros, es porque fallamos en la técnica. Fallos en la técnica. ¿Cómo así? Muchas veces a las personas no es que no les interese el negocio. Lo que pasa es que, por ejemplo, no les hacemos un buen seguimiento después de que les presentamos la oportunidad. Esto les pasa principalmente a los nuevos. Y bueno, paréntesis, ser nuevo en este negocio es retador porque somos muy malos. Entonces, son muy pocas las cosas que terminamos haciendo bien. Pero no solo en este negocio, en cualquier cosa que tú emprendas, ser nuevo es muy difícil porque hay una curva de aprendizaje en donde tú al principio eres muy malo, te cuesta hacerlo todo, no sabes en qué estás fallando, pero con el tiempo, si no te rindes, terminas aprendiendo cómo sí debe hacerse, esas equivocaciones del principio te forman para convertirte en experto y luego te va a ser todo muchísimo más sencillo y te va a fluir más. Pero, continuando con la explicación de esta segunda razón, muchas veces nos pasa que le presentamos el negocio a una persona y esa persona dice, wow, me encanta el proyecto, me interesa, me parece interesante, me parece chévere, sin embargo, todavía tengo algunas dudas y tal vez no tengo el dinero para arrancar, pero del 1 al 10 estoy en un 7. Entonces, como no conocemos la técnica del seguimiento, como no entendemos que después de una presentación tenemos que programar la siguiente presentación o el siguiente espacio máximo en las próximas 24 horas, como todavía no tenemos la teoría clara de que al invitado al que le presentamos le tenemos que enviar unos videos y debemos hacer un acuerdo con él de que se los revise esa misma noche o al día siguiente, como todavía no sabemos que es importante blindar a la persona después de la presentación y decirle que no le cuente todavía la oportunidad que escuchó a nadie hasta que él no esté en capacidad de transmitir correctamente la información, como no llegamos a acuerdos con la persona, pues sencillamente esa persona que había quedado interesada se le olvida el negocio porque tú le dices ah bueno entonces chévere que te gustó piénsalo, háblalo con la almohada y cuando lo medites pues me avisas y listo y te voy a decir algo en las redes de mercadeo la gente nunca te avisa ¿estamos? la gente nunca te avisa tú tienes que generar acuerdos claros con la persona miren muchachos a mí me ha pasado que he apoyado a socios míos personas que hacen parte de mi organización en presentaciones con gente muy buena personas de mi equipo por ejemplo socios directos míos que me dicen Juan le quiero presentar el negocio a un amigo de la universidad es excelente efectivamente llevan a ese chico donde mí le explicamos el negocio el chico tiene potencial queda bien interesado dice yo quiero iniciar quiero empezar el proceso de conseguirme el dinero de terminar de resolver las dudas que se yo entonces yo le digo a quien lo invitó yo le digo mira acuérdate de hacerle un buen seguimiento invítalo al evento de mañana dile que no le cuente todavía a nadie sigue compartiendo con él para fortalecer los lazos véndele visión explícale cuál es tu meta en los próximos años y por qué lo estás invitando a él háblale de que tú lo que quieres es ayudarle en fin yo le doy algunos tipsitos el nuevo socio o sea quien invitó a esa persona no me hace caso no sigue la técnica se le olvida hacerle seguimiento no lo vuelve a agendar espera que sea el prospecto el que lo llame a él cosa que jamás sucede o rara vez y pues sencillamente ese chico universitario que había quedado sumamente interesado nunca entra al equipo luego yo le pregunto a mi socio ven socio qué pasó con ese chico al que le presentamos hace unas semanas ay verdad a mí se me había olvidado yo no he vuelto a hablar con él entonces yo le digo llámalo y ya no le contesta ¿por qué? porque la primera presentación deja a la gente entusiasmada pero no educada o sea la deja motivada pero esa motivación inicial es demasiado pasajera porque todavía no está blindado con educación ese prospecto al que se le presentó todavía no ha ido a eventos todavía no ha leído libros todavía no comprende la industria entonces es demasiado volátil cuando tú le presentas el negocio a alguien la persona queda muy feliz pero esa felicidad o esa motivación dura un día máximo dos por eso es vital que tú conozcas la técnica y que sepas cómo funciona la psicología de la gente cuando toma decisiones tú le presentas hoy pero tienes que volver a aumentarle esa motivación esa energía llevándolo a un segundo espacio llevándolo a un tercer espacio otra de las razones por las que fallamos en la técnica es quizás porque no hacemos un buen contacto cuando llamamos a las personas para hacerles la presentación inicial tal vez no los llamamos con la suficiente postura o con la suficiente edificación tal vez llamamos a la gente pero no les despertamos el suficiente interés en el proyecto o peor aún los llamamos como a pedirles un favor a decirles mira por favor es que inicie un negocio y yo quisiera saber si tú por favor me podrías regalar unos minutos de tu tiempo esta semana dime por favor tú cuando puedes a ver si me ayudas si me escuchas con esa llamada lo más probable es que ese prospecto que pudo haber sido un socio que quizá tiene mucho potencial sencillamente no se interesa porque tú no le despertaste interés porque fallaste en la técnica es muy importante muchachos que si nosotros hacemos negocios de mercadeo en red nos capacitemos todos los días en la técnica o sea en las habilidades que aprendamos a prospectar bien que aprendamos a hacer bien las llamadas que aprendamos a hacer presentaciones excelentes que aprendamos a hacer muy buenos cierres que aprendamos a hacer muy buen muy buen seguimiento que empecemos a crear amistad con las personas a las que les presentemos para que se vaya formando comunidad cuando nosotros nos volvemos diestros hábiles capaces de hacer el negocio vamos a ser mucho más efectivos y van a ser muchas más las personas que se unen a nuestro equipo hoy en día yo estoy seguro que si tú le preguntas a uno de tus líderes más grandes de tu compañía al diamante en tu línea ascendente o a ese líder que tú admiras mucho le preguntas mi socio o mi líder si tú haces 10 presentaciones ¿cuántos socios te firmas? seguramente ese líder que tú admiras tanto y que tiene el resultado te va a decir de 10 presentaciones que yo haga yo me firmo a 7 personas ok pero si tú analizas a un nuevo socio que se acaba de afiliar tal vez si hace 10 presentaciones si mucho se firma uno y lo que pasa no es que las personas no quieran hacer el negocio lo que cambia no es el estrato socioeconómico de los prospectos ni nada o sea no influyen variables externas lo que altera ese resultado lo que aumenta o disminuye la efectividad es la técnica que hemos desarrollado ese líder que tú admiras mucho ya lleva años profesionalizándose como dicen coloquialmente ya es perro viejo en la industria ya se sabe todos los trucos ya sabe manejar todas las objeciones ya sabe qué decirle al prospecto cuando él dice es que yo no tengo el dinero no te preocupes es que yo te sé gestionar el dinero ya sabe cómo decirle a una persona cuando le dice es que yo no tengo tiempo mira es que el tiempo lo organizamos de esta y esta manera el nuevo no conoce esas técnicas el nuevo no se ha capacitado el nuevo no ha desarrollado habilidad ahora tal vez tú me dirás Juan y cómo hago entonces yo para volverme mejor cómo hago para pulir mi técnica cómo hago para ser más efectivo lee libros de network marketing te puedes leer gopro es un gran libro asiste a las capacitaciones de tu empresa pide mentoría a tus líderes en línea ascendente identificas en qué habilidad puntual estás fallando y entra a youtube y estudia videos de esa habilidad así me capacitaba yo si yo identificaba que estaba fallando en cierres o sea le presentaba mucha gente pero la gente no pagaba entonces lo que yo hacía era cómo hacer un cierre en redes de mercadeo y me escuchaba 20 videos y de cada uno aprendía un poco luego a la siguiente presentación lo aplicaba me funcionaba listo entonces esa es la segunda razón por la que la gente no entra a una red de mercadeo es porque quien les está presentando falla en la técnica en lo básico en lo esencial listo la gente puede entender el negocio pero si no le haces un seguimiento no va a pagar por ejemplo y la tercera razón por la que las personas no entran a una red de mercadeo es porque tenemos un liderazgo muy bajo o sea nuestro nivel de liderazgo todavía está en pañales y este es un tema bien importante que quiero que no se preste para malas interpretaciones el negocio de las redes de mercadeo es un negocio de gente que lo construye la gente y lo construye con más gente o sea la materia prima de una red de mercadeo son las personas ahora el arte de guiar administrar reclutar personas se conoce como liderazgo la diferencia entre la administración y el liderazgo es que la administración es el proceso de administrar recursos procedimientos objetos y el liderazgo es el arte de administrar personas las personas son un universo cada una de ellas para que a ti las personas te sigan en lo que sea que sea en lo que sea que quieras que te sigan tú tienes que aumentar tu nivel de liderazgo o tu nivel de influencia desde lo más sencillo si tú quieres conquistar a una persona y tú quieres que esa persona te copie como decimos coloquialmente que esa persona se sienta atraída por ti tiene que percibirte seguridad tiene que percibirte actitud tiene que percibirte liderazgo tiene que percibirte la certeza de hacia donde te estás dirigiendo con esa persona de lo contrario tú puedes ser muy atractivo pero esa persona no te sigue todos esto lo hemos tocado varias veces en otros videos todos hemos visto hombres poco atractivos con mujeres muy atractivas y no es solo por el dinero sino porque muchas veces la actitud mata la apariencia cuando tú tienes buena actitud cuando tú tienes seguridad cuando tú miras a los ojos cuando tú transmites una visión cuando tú transmites fuerza a las personas las personas te siguen es como un imán es atractivo es como un perfume que huele bien la gente quiere estar cerca de ti estamos entonces en el network marketing o en las redes de mercadeo funciona exactamente igual cuando tú le vas a presentar el negocio a las personas las personas no ven cuánto te estás ganando puede que sí pero eso no es relevante las personas no ven en qué carro llegaste las personas no ven cómo está tu situación en la casa si tu nevera está llena o vacía eso no importa las personas lo único que ven y lo principal que ven es tu actitud tu seguridad y te lo voy a explicar con dos ejemplos uno con actitud y liderazgo y otro sin actitud y sin liderazgo empecemos por el que no tiene liderazgo supongamos que yo te voy a presentar a ti el negocio y yo te digo no mira es que pues o sea lo que pasa es que yo apenas estoy empezando y pues yo todavía no tengo resultados en este negocio y la verdad es que yo no sé si los vaya a tener pues a mí todavía no me está yendo casi bien de hecho casi todo el mundo me ha dicho que no y pues mira es que tú eres una persona que yo admiro demasiado tú eres una persona increíble y yo sé que si tú entras a mi equipo te iría tan bien y créeme me harías un favor tan grande o sea si entras de verdad que me ayudarías mucho y bueno pues si no entras yo te entiendo o sea como te digo todo el mundo me ha dicho que no y la verdad es que pues yo estoy mirando a ver si sigo porque eso está muy difícil entonces pues tú verás si quieres entrar te agradecería mucho pues y si no pues también te entiendo ahí no pregunta tú te firmarías conmigo en mi equipo si yo te hablara así si yo te vendiera esa visión y te mostrara mi negocio con esa actitud de perdedor tú te sumarías a mi equipo la respuesta es un rotundo no y no es porque no entiendas el negocio es porque no te provoco nada es porque tú dices este tipo no tiene ni idea de para dónde va este man no puede ser mi líder ahora planteemos el segundo ejemplo pero con actitud con liderazgo y vas a ver cómo cambia el resultado supongamos que yo a ti te digo mira yo apenas estoy empezando en el negocio la verdad todavía no me he hecho millonario porque nadie se hace millonario en cuestión de unos pocos meses haciendo un proyecto lo importante no es cuánto me estoy ganando hoy lo importante es lo que va a pasar y yo quiero que me prestes mucha atención en un año yo te doy mi palabra que con este negocio yo voy a armar una red de más de 500 personas y más de 2000 clientes de los productos de aquí a un año yo te prometo que con este negocio me voy a estar ganando más de 4 o 5 mil dólares mensuales pero lo importante no es ni siquiera cuánto me voy a ganar yo lo importante es que yo hoy a ti te estoy invitando a que seas parte de esas primeras 5 personas debajo de las que quede todo el equipo que yo sí o sí voy a construir y te estoy invitando a que te beneficies de todo lo que va a pasar te estoy invitando a que si trabajas conmigo de aquí a un año con este negocio yo te voy a ayudar a que paguemos todas tus deudas a que saquemos tu familia adelante a que con este negocio de aquí a un año si lo hacemos bien tú estés doblando triplicando lo que hoy día te estás ganando en tu empleo actual entonces yo quiero que me digas de una vez cuento contigo para que arranquemos a trabajar te vas a quitar el miedo vamos a hacerlo en serio o me busco a alguien más que sí la quiera hacer conmigo pero eso sí en un año cuando me veas montado y cuando me veas teniendo los resultados que hoy te estoy prometiendo que voy a tener y los voy a tener y punto no me digas que no te tuve en cuenta cuento contigo o me busco a alguien más que sí la quiera hacer conmigo yo sé que ahí dices que sí ¿por qué? porque esto es un negocio de liderazgo el liderazgo también tiene un ingrediente que se llama la visión los líderes ven más allá que sus seguidores por eso lo siguen a ellos porque el líder tiene la capacidad de ver lo que aún no existe entonces la tercera y última razón de la que queremos hablar hoy por la que la gente no entra a una red de mercadeo es porque quien los invita no sabe para dónde rayos va no les provoca nada de energía no les provoca nada de certeza entonces yo te pregunto ¿tú para dónde vas con este negocio? ¿cómo vas a estar en un año? ¿qué rango vas a tener en tu compañía? ¿cuánto te vas a estar ganando al mes? ¿cuántas personas vas a tener en tu equipo? y escríbelo desde ya define tu hoja de ruta arma los planos de tu casa antes de construirla este es el único negocio donde la gente empiece a construir algo sobre lo que no tiene planos no sabe cómo va a terminar pregúntate ¿cómo vas a estar en un año con tu negocio? y si tú ya tienes eso claro entonces díceselo a la gente cuando te sientes con alguien dile mira yo todavía no tengo muchos resultados pero en un año voy a hacer esto esto, esto y esto y lo más importante es que hoy te estoy dando el regalo de que seas el primero y de que todo lo que yo crezca te beneficie entonces te vas a sumar o en un año me vas a ver teniendo el resultado y te vas a querer morder un codo porque te vas a arrepentir de no haber arrancado o sea le tenemos que generar más miedo a las personas con el hecho de no arrancar que con el hecho de arrancar así me firmaron a mí en el negocio la persona que me presentó el proyecto a pesar de que ya me lo habían mostrado varias veces otras personas me generó tanta seguridad tanta certeza de lo que iba a hacer con esto me vendió una visión tan nítida que yo dije no es imposible decirle que no o sea qué miedo hay este tipo si logra todo eso que me está diciendo y yo me quedé por fuera el peso del arrepentimiento pesa más que el peso de la valentía yo le dije listo arranquemos y es increíble yo había escuchado el negocio muchas veces pero yo nunca había dicho que sí ¿qué cambió? no cambió el negocio no cambió la empresa no cambiaron los productos lo que cambió fue la persona que me lo presentó la seguridad que él tenía la visión que él tenía y ¿saben qué es lo más curioso? que todo lo que me dijo que iba a lograr lo logró porque cuando un líder sabe para dónde va siempre llega siempre y cuando tenga la disciplina la resiliencia y la inteligencia emocional para seguir trabajando todos los días incluso cuando las cosas se ponen difíciles entonces quiero que revises ¿en cuál de estos tres puntos consideras que debes mejorar? ¿cuál de estas tres razones sientes que es la que hoy día te sigue deteniendo? y te invito a que a partir de hoy las empieces a corregir las empieces a resolver porque puliendo cada uno de estos tres puntos inevitablemente vas a llevar tus resultados a un siguiente nivel te va a ser mucho más sencillo desarrollar el negocio las personas te van a notar más seguro más convencido y te vas a convertir en una persona digna de ser seguida y a la que los resultados se le van a empezar a dar si esta información te sirvió te invito a que la pongas en práctica a que la compartas con todo tu equipo con todas las personas a quienes también les pueda interesar te invito también a que te suscribas al canal para que sigas aprendiendo información de valor para tu vida para tu negocio también déjanos en los comentarios que aprendiste que se te queda y sigue conectado porque seguramente como te mencioné aquí seguirás recibiendo información de mucho valor para tu crecimiento te mando un abrazo Dios te bendiga y nos vemos muy pronto chau chau y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video